Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete, frente de todos, Buenos Aires. Gracias, señor presidente. Presidente, diputado Alderete, lo vemos, pero no lo estamos escuchando. Si puede corregir. Gracias, señor presidente. Ahora sí, lo vemos y lo escuchamos. Adelante. La presente ley parte de una serie de premisas que compartimos con el gobierno nacional. La construcción es una actividad económica dinámica que cumple un rol importante en nuestra economía y sociedad, ya que realiza un importante aporte al Producto Bruto Interno en nuestro país y genera cientos de miles de puestos de trabajo de forma directa e indirectamente. En este momento de conternación que nos toca vivir, es fundamental pensar medidas que ayuden a reactivar la economía, profundamente golpeada por la pandemia, y así mejorar las condiciones materiales de vida de millones de argentinos que perdieron o sufrieron una fuerte disminución de sus ingresos en el último año. En este sentido, compartimos la intención del gobierno, de nuestro gobierno, al ver en la construcción una rápida y consistente solución a buena parte de este problema. Según los últimos datos que brinda el INDEP de la encuesta permanente de hogares, actualizado recientemente, en nuestro país más de 1.300.000 millones de habitantes viven en situación de hacinamiento crítico. Por otra parte, 1.400.000 personas de Argentina y Argentina se encuentran sin trabajo. Está claro que en esta situación de crisis económica generada durante el gobierno de Macri y agravada por la pandemia, es necesario tomar medidas que busquen reactivar e incentivar la economía para todos, un sector de la sociedad que hoy está sufriendo muchísimas necesidades. Y efectivamente, la construcción es una actividad económica dinámica que genera de forma rápida una gran cantidad de puestos de trabajo y que reactiva la economía, ya que muchos de los insumos que utiliza son de industria nacional. En ese sentido, compartimos la intención del gobierno de incentivar la construcción. Pero por otra parte, si algo demostró la pandemia es el precio que tiene que pagar nuestro pueblo por la miseria, la pobreza y las malas condiciones de vida. Los habitantes de la villa y barrios humildes fueron los que primero sufrieron la pandemia y la continúan sufriendo. Son quienes están en la primera línea atendiendo las necesidades de su vecino. En este contexto se vuelve imprescindible que cualquier iniciativa que apunten a fomentar el trabajo y la construcción de la patria tengan en cuenta de forma directa y clara a todos y todas. Ningún argentino o argentina puede estar fuera de eso. Por ello, lo que no compartimos de esta ley es que beneficie principalmente a las grandes empresas constructoras que reproducen un sistema también de especulación inmobiliaria. Esta especulación, ligada por los intereses económicos de un pequeño grupo, que quita la posibilidad de acceder a una vivienda digna a miles de argentinos y argentinas. Nosotros acompañamos la intención del gobierno de incentivar la construcción para reactivar la economía y generar miles de puestos de trabajo para recuperar el empleo. Por eso intento descontemplar soluciones habitacionales reales para que nuestro pueblo pueda conseguir una vivienda digna. No se debe continuar con la especulación inmobiliaria. El negocio de unos pocos que produce viviendas de mala calidad que no son suficientes para garantizar la necesidad de nuestro pueblo y a las cuales pueden hacer muy pocos. Por eso, con la misma intención y consideración del gobierno, tenemos que tratar otros proyectos que también incentiven las viviendas populares. El proyecto de techo, tierra y trabajo como parte de la necesidad y otros proyectos que también están en el Congreso para su tratamiento. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alderete.